¿Qué onda, pequeños? Estamos ready. ¡Oh, fuck, nomás! Pucha, he cotizado por todo, Wilson, y no encuentro lo que busco. A ver... ¡Sergio! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriazo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Tony? Mira, estoy buscando grabarme una PC, quiero jugar Fortnite, Valorant, pero tengo menos de 3.000 soles. ¿Me puedes ayudar? Obviamente, tenemos una PC justo para lo que estás buscando y para esos precios. Vamos a ver en este momento una PC exclusivamente para tu uso, para tus proyectos de Fortnite, tu Valorant, a gráficos medios altos. ¡Vamos, let's go! Empezamos por este procesador. Es un Ryzen 5 5500, no 5500G, 5500 normal, o sea, no tiene gráficos integrados. Es un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, a 4.2 GHz también. Un procesador como te digo sin gráficos, pero que da la talla para lo que tú estás buscando, que es para jugar tu Fortnite y tu Valorant. Y tu procesador no va a estar solito, va a estar acompañado de esta placa. Esta placa es una Gigabyte de 550, tiene 4 slots para que pongas ahí tus modelos RAM. Puede ser 4 de 8, al de 16, también depende de tu gusto, también, mira. Con esto, tranquilamente, te va a correr todo sin ningún problema. Y seguramente tú me dirás qué gráfica le voy a poner, ¿cierto? Que lo que me interpiden, ¿no? Sí, Sergio, a todo esto, ¿qué gráfica me vas a poner? Te voy a poner la gráfica, la RX 6600 XC de AMD. Es de MSI, tiene dos ventiladores, mira, acá están sus especificaciones técnicas. Es un, bueno, no tiene RGB, pero lo que sí da la talla para lo que tú estás buscando. Esta gráfica es únicamente para juegos, no recomendable tanto para trabajos pesados como diseño o que me diera en vivo. Pero si son los juegos, te va a correr sin ningún problema. Tú quieres solo de jugar, ¿no? Sí, yo lo que quiero es disfrutar de mi Fortnite y de mi Valorant. O sea, disfrutar tú mismo jugando, nomás, no quieres transmitir nada, ¿no? Por supuesto. Aunque si solo quieres jugar, tú no te vas a tener ningún problema con esta gráfica, nomás. Tranquilamente te vas a correr tranquilo. Como te digo, tienes dos ventiladores aquí para que puedan freír a tu máquina. Sin ningún problema. Y ahora, mirá, ¿qué más viene? Obviamente tú tienes que almacenar tu juego, ¿cierto? Así es. Sergio, ¿cuántos gigabytes me vas a poner de almacenamiento? Pues lo que tú buscas que solamente Valorant y Fortnite, te voy a traer 500 gigas de discos sólidos. Discos sólidos. Y mira, lo último de tecnología en MSI, la MSI Spatium. Últimamente, estos discos sólidos que nos piden, tiene mayor velocidad y, como te digo, es bastante cómodo. Es M.2. Y actualmente fue bastante pedido. Tenemos un montón, así como puedes ver acá. Tenemos un montón. Tenemos de 1TB, de 480. Pero para que tú estás buscando, con una de 500 gigas, te piden de tener que correr. Y mira, también, aparte, tenemos dos memorias RAM. Tenemos la XPG Gaming de 35, de 8 gigas. Dos por ocho, para que escribes el dual channel. Tranquilamente con eso, vas a poder terminar tu Valorant en Fortnite. Y también por ahí, si quieres estudiar, también te lo recorre tranquilamente. Y Sergio, ¿todos estos componentes con qué lo vamos a alimentar? Ah, no te olvides, la fuente. La fuente recuerda que es el corazón de tu PC. Así como nosotros tenemos cerebro, corazón, esta de las fuentes representa el corazón. En caso del cerebro, sería el procesador, obviamente. Esta fuente, como te digo, es de 150 watts, de la marca MSI 80 Plus Bronze. Con eso, tranquilamente, va a poder aguantar todo el mecanismo de tu PC Gamer. Y tranquilamente, va a poder jugar sin ningún problema. Va a traer a tu máquina por mucho tiempo. Siempre importa poner una fuente certificada. Si es una fuente genérica, como que no, digamos... Digamos que puede por ahí haber problemas. Por eso, mejor una fuente certificada, para que tú tengas mayor tiempo en tu PC. Ahora, mirad, todo esto no va a ir suelto, ¿no? Amigazo, todos estos componentes van ahí dentro de un case. En esta oportunidad, te ofrecí un case de gran Z, como lo puedes ver aquí en la pantalla. Ahí, justamente, pueden ver el tipo, el modelo del case. Como les digo, es un gran Z. Entonces, es un case que tranquilamente va a poder aguantar todos estos componentes. Un case de gama media. Ahora, lo que más importante es el precio de esta PC Gamer, ¿cierto? Mira, normalmente está en 2.800 soles. Temos que tener una PC menos de 3.000. Te recuerda que si vienes de parte mía, de parte de Sergio L.S. O sea, si pregunto por ti, ¿en cuánto me lo dejas? Te lo puedo dejar, mira, a 2.620. Ahí te ahorras para tu comida, para otras cosas también, mira. Todo lo aplican de mis partes, nomás. Actualmente estoy en mi computadora de cerano. Nos puedes encontrar en Ciberplaza, Tina 2A162. Ahí mismo nos encuentras y vas a encontrar de todo. PC, lactos, teclados, periféricos. Todo, mira, acá está toda nuestra tendita. Pues, hoy, para que puedas verlo mejor, ahí está, mira, monitorteros. Ahí están varios case también. Tenemos ahí case XBG Cruiser, XValorace. Tenemos ahí todo tipo de procesadores, mira, hasta RACI 9. Así que aquí nos encuentras. No te voy a poder suscribirte y compartir. Muchas gracias, fíjate algo, faz nomás.